Disculpa amigo, ¿sabes lo que hacen el 3 de febrero por la noche en Dixie? Pues aparte de los chupitos a un euro, no se me ocurre Disculpa, ¿sabes lo que hacen el 3 de febrero por la noche en Dixie? Ni puta idea ¿Sabes por casualidad lo que harán la noche del 3 de febrero aquí en Dixie? No, ni idea Disculpa amigo, ¿sabes lo que harán el 3 de febrero por la noche aquí en Dixie? Por supuesto, la mejor ducha libre de toda Barcelona de Riot Wrestling Y chupitos a un euro toda la noche ¿Qué más se puede pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!